muy buenas a todos yo tuve lo maníacos estamos un día un día un día un día más llenando con la saga de resident evil adentrando en un mundo de horror y ya tenemos esto la sanguijuela verde va en la puerta verde ok tenemos que regresar a donde estaba el el gas este venenoso no me acuerdo dónde es esta llave que dejé aquí no sirve para nada es para una taquilla que ya dejamos atrás y sirve para mejorar la pistola aquí vale esto nos da llave de la sala de cultivo ah pero aquí no es es la tengo que dar a a billy no creo que no 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 es aquí es esta es esta no 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 ucht no 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 que necesito no Rayos A ver, ya vi Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Está entrando en un mundo de horror Aquí dijimos que se está bien Preten atención, pero También Bien Yo no quiero gastar munición en esos Hunters. La gente descontaminante que nos va a llevar a... La sala de acá. ¿No puedo brincar? No. Vale. Traemos la llave. Aquí está chancado con nosotros, amigos. Está navideño. Mujer, espera. Sí. Cambios de cámara. Vale. Traemos ya... Por aquí vi hierbas verdes, ¿no? ¿Qué era aquí? En donde vi la hierba verde. Sí. Vale. Vamos a dejar aquí... El gancho. Vale. ¿Qué pasa? Creo que mientras más naranjita es más peligroso. Vale. Vamos a mandar la perilla, que es lo que le hace falta. Y nos vamos para acá. No me voy a curar aún. Voy a traer a mis dos personajes en bien. No me voy a curar aún. Creo que es Billy quien ya está más... Más jodidón, ¿eh? No me voy a curar aún. No me voy a curar aún. Ahora hay que poner la combinación. Tirar a la derecha. No me voy a curar aún. Vale. No me voy a curar aún. No me voy a curar aún. No me voy a curar aún. Ok, aquí es donde está Rebeca de arriba, ¿no? ¿Brilla algo? Vale. Vale, aquí estamos juntos. Vale, aquí estamos juntos. Vamos a grabar aquí. ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Sí! ¡Suscríbete! 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 Estás aquí. Sí. ¿Me llevas? Un cafecito para... A ver, tenemos munición. ¿Me dará esto 7 munición? Este cartuchito no está nada mal. ¡Ay, rayos! Necesito el bicho este, ¿no? El dispositivo este que trae este brother. Es como... Vale, esto va aquí. Falta una bobina de entrada. ¿Qué es lo que tiene este? ¿Qué es lo que tiene este? Ya vemos luz. Ya vemos light. Larguémonos de aquí, ¿no? ¿Pero no tener que repetirlo todo? ¿Qué es lo que tiene que repetirlo todo? No. Espera. Quiero ver antes qué trae este brother. No sé si tengo que dejar el gancho aquí. Ah, no. Lo voy a llevar así. ¿Sí tengo que traer cosas? ¿Qué es lo que tiene que traer cosas? Changos. Ah, no manches. Ah, no manches. Ah, no manches. Chin. Ay, chin. Estamos en atención. En atención. Y naranjita y no trago curas. ¿Por qué se botó esta bobina? ¿Por qué se botó sola? Estamos en warning. Warning. Warning, warning, warning. Warning. ¿Vale? ¿La magnum? ¿Vale? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, hasta ahora todo bien. ¡Suscríbete al canal! 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 Vale, aquí está el mapa, ¿no? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!